Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles 4 de marzo, mitad de la semana. Un niño sufrió varias fracturas luego de caer tras el colapso de un puente colgante que conectaba al canto en las minas de Chalatenango con el municipio de Las Vueltas. El Ministerio de Salud informó que el menor fue atendido en el hospital de Chalatenango y se encuentra estable y fuera de peligro. Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, se desplazó al lugar y aseguró que la Dirección de Protección Civil había recomendado a la comuna realizar una obra permanente hace dos años, pero que nunca se realizó. El funcionario declaró que aunque la responsabilidad es de la comuna, el gobierno realizará obras provisionales para que el paso peatonal sea restablecido mientras edifica un puente permanente. El primer grupo de salvadoreños que viajó a Estados Unidos con visa de trabajo retornó este miércoles tras dos meses laborando en Mississippi. Los compatriotas aseguraron que la experiencia fue muy positiva y que su trabajo en el país norteamericano les permitirá ayudar a sus familias. En total fueron 50 los salvadoreños que viajaron con visas H2A para realizar labores de agricultura, las cuales incluso finalizaron antes del periodo estipulado. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el primer grupo dejó en alto el nombre de El Salvador y que esperan que grupos más numerosos puedan partir pronto a trabajar en Estados Unidos, al tiempo que manifestó que se está trabajando por abrir oportunidades similares en Canadá y Dubái. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó apenas de entre 3 y 20 años de prisión a 7 personas pertenecientes a la estructura Viudas Negras que forzaba a sus víctimas a casarse y luego asesinar a sus parejas para cobrar los seguros de vida. Con respecto a la imputada Esmeralda Ravel Flores, también fue condenada y se le impuso la pena de prisión de 16 años y 4 años por el delito de falsedad ideológica. Entonces con esta representación fiscal que está satisfecha porque se les ha demostrado de que aquí se ha cometido el delito de trata de personas. Los hechos ocurrieron en 2014 y algunos de los miembros de la estructura ya purgan penas de entre 15 y 30 años de prisión por un juicio anterior. Las autoridades judiciales además explicaron que la banda estaría ligada a la pandilla MS-13. Y el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordó fijar el 15 de junio como fecha límite para terminar la revisión de un ajuste salarial. Llegada la fecha, la propuesta será entregada al Ministerio de Trabajo para su autorización. Luego deberá llegar a casa presidencial para ser ratificada y poder publicarla en el diario oficial. El último incremento salarial discutido de manera pública fue en diciembre de 2016 y entró en vigencia en 2017, pero fue un proceso polémico debido a que no se contó con la participación del sector empleador, por lo que el caso se llevó a la Corte Suprema de Justicia con una demanda de inconstitucionalidad. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta pronto.